Este video va por ahí para todos los camaradas que nos están viendo. Mucho cariño por este pensamiento cansado. Que rayos me pasa bien, que quiero llorar gritando. Maldito sea tu ador, como te estoy adorando. Qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido. ¿Para qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí, yo igual me debo, Dios te hago. Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano. Mejor tú sigues feliz, que a mí que me lleve el diablo. Y el camión pasajero, esos que van pa'l campirín, que hoy va casado y con sueño. Cuando subió una señora, con unos ojos negros, de veras encantadora. Y hasta mirando hasta copa, platicando muy bonito. Me gusta usted, para amigo, y se me arrimo un poquito. Pero antes de llegar a chara, se animo a darme un besito. Y si me miras llorando, no se burles de mi suerte. Ya te andarás tomando, y verás lo que se siente. Ayer me dijo enojalá, ella ya no me quería. Me dijo que la dejara, que quería gastar su vida. Fue como una apuñalada, por eso ando en la bebida. Fue como una apuñalada, por eso ando en la bebida. Fue como una apuñalada, por eso ando en la bebida. He pasado mi vida sufriendo, y he pasado mi vida llorando. Pero juro que de hoy en adelante Me verán solamente tomando Y un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa el día Y que fuera yo